Santa Clara del Cobre, pueblo mágico en el municipio de Salvador Escalante, alberga no solo una tradición en el martillado del cobre con técnicas ancestrales, también posee una riqueza en gastronomía muy peculiar, pues en este lugar se creó la famosa torta de tostada, un platillo que fue modificado por los estudiantes de la población, señaló a Nayeli Pureco Morales, nieta del fundador de tortas, El Indio. La torta de tostada lleva lo que es el bolillo, lleva frijol, mayonesa, queso de puerco, lleva jitomate, cebolla, chile perón, la carne apache, repollo, salsa y ya cuando está preparada se pone a calentar en el bracero y ya estando caliente después de que ya está lista se le pone la tostada solita en medio. En sí nosotros empezamos con un bote de alcoholero, nada más que como la demanda fue mucha mandamos a hacer uno de acero inoxidable y ahorita tenemos el de cobre pero es para darle realce al pueblo. La torta de tostada lleva mayonesa, queso de puerco, carne apache y frijoles, además de la verdura con la innovación de colocar la tostada en medio y ponerla a calentar en las brasas de donde sale dorada y crujiente. Este platillo sin duda causa polémica en quienes aún no degustan de su exquisito sabor por la mezcla de texturas e ingredientes, pero a decir de Pureco Morales no hay persona que se resiste a probarla y en la mayoría de los casos ha sido un éxito. Es de los estudiantes, pero la receta es de mi bisabuelo, Arnulfo Precornelas, el fito le decía. ¿Y cómo se llevó? Pues surgió por los estudiantes, la torta con tostada surgió por los estudiantes, yo creo salían a la hora de la comida con mucha hambre y siempre tenemos tostadas arriba del bracero y ellos solitos se las fueron poniendo. Y el turismo vio y entonces pues desde ahí se vino la torta de tostada, nos la pide con doble tostada o con tres tostadas en medio. Y hay gente que realmente no le gusta con la tostada o hay gente que se la come como era tradicionalmente, que es el frijol, la carne apache, repollo, salsa y nada más tibia, no era bien caliente ni muy crujiente. La acción poco a poco pasó a ser una tradición, los visitantes llegaron a degustarla, les agradó el sabor y el resto es historia. Así lo destacó la nieta del fundador de Tortas del Indio. Al visitar Santa Clara del Cobre es casi obligatorio hacer una parada para degustar de tan polémico platillo, aunque sea por cultura general o por gula. Con imágenes de José Alberto López, informo para Noti 13, Margarita Reola.